Música Buenos días, en primer lugar agradecer su presencia en este acto de inauguración de este punto de información aquí en la cristalera. Para nosotros el mayor éxito que puede tener la cristalera es que se llene de visitantes, que se llene de actividad, que se llene de congresos, que se llene de investigación, que se llene de formación para que efectivamente el parque desarrolle sus actividades, sus funciones y termine siendo ejemplar y cuidado. Música Es una oportunidad tanto para desarrollar a su vez labores de docencia, de investigación, de transferencia de conocimiento, porque realmente esta es la misión de la universidad, ¿no? Fomentar espacios donde las personas sean capaces de interconexionando, poder intercambiar en los conocimientos que vamos generando desde la universidad hacia la sociedad en un entorno tan singular como es el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Creímos oportuno hacer un convenio, celebrar un convenio con la Universidad Autónoma, con su fundación, pues para promocionar un poquito este nuevo parque que nacía, ¿no? Fue un éxito, tiene varias actividades y ha sido bueno para parques nacionales, para el Parque de Guadarrama y para la Universidad Autónoma, ¿no? Y naturalmente todo lo que es bueno para las instituciones es bueno también para el ciudadano. Tiene que haber una relación de ida y vuelta del parque con los madrileños, con los castellanos leoneses y también al revés, tiene que ser recíproco. Yo creo que esto es una buena puerta de entrada, un inicio prometedor, para que cada vez valoremos más este activo natural que en concreto los madrileños tenemos tan cerca, que yo creo que esa es la singularidad de este parque nacional, ¿no? Muchas veces se centra la visita turística en determinados puntos y verdaderamente una de nuestras tareas es que esa visita sea más diferida y, bueno, pues hacer que la Morcuera y el pueblo de Miraflores de la Sierra sea también una puerta de entrada. A todos los que no conozcan Miraflores los invito a que vengan a mí, pues lo que es seguramente uno de los pueblos más bonitos de la Comunidad de Madrid.